Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y estoy muy, muy, muy contento Y es que por fin se han confirmado la fecha en la que va a salir Dragon Ball Super Digamos la segunda serie o segunda temporada como queráis llamarlo Y es que está a punto de salir, lo voy a explicar todo en este vídeo Y también te voy a poner una cosa que he hecho yo en Twitch que me da mucha vergüenza Y por eso normalmente nunca lo suelo hacer, pero lo he hecho y mira, sinceramente lo voy a subir Porque creo que dentro de lo que cabe no ha salido mal, te lo voy a explicar Primero voy a comenzar por Dragon Ball Super, no te voy a meter nada de relleno Y ahí en plan pa, 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 directo a todo Y es que se ha confirmado por fin Dragon Ball Super Ojo que lo tengo todo apuntado Y a finales del mes de abril, o sea el mes que viene A finales del mes que viene se va a estrenar el primer trailer de la serie de Dragon Ball Super Ojito ahí que comenzamos el final del siguiente B en un mes y pico Primer trailer de la serie Tengo muchísimas ganas porque es que la saga de Broly se la saltan ¿Vale? O sea, ha sucedido la saga de Broly Lo que es la película Tienes que ver la película de sí o sí Eso ha sucedido Pero se lo saltan Eso no va a estar en anime Me ha sorprendido bastante porque normalmente Suelen meterte en la película Al menos en Dragon Ball Super te metió la batalla de los dioses Y la saga de Freezer te la metió en anime Sin embargo, aquí En la segunda temporada, vamos a llamar segunda temporada de Dragon Ball Super Se la van a saltar, o sea, no va a asistir nada de Broly Bueno, sí va a asistir, ¿vale? Los hechos de la película están Pero en la serie no lo van a nombrar Eso está muy, muy bien Y va a comenzar directamente en el arco de Moro La cabra asesinada Os pongo la imagen Por si no sabéis quién es la cabra Pues esta es la cabra Espectacular esta saga Va a salir el manga recientemente Ya he visto unas cuantas imágenes Cuando salga el manga completo daré un vídeo Una review más o menos de lo que pasa Que también es impactante Es muy increíble lo que pasa Y nos vamos a quedar loquísimos Te lo traeré al canal, así que suscríbete Porque te traeré mucha cosita de Dragon Ball A finales de abril Saldrá el trailer de Dragon Ball Super La segunda temporada Y también a partir de julio Comienza el anime Sí, amigos En julio comienza Dragon Ball Super 2 O la segunda temporada de este anime En julio Y adivinad ¿Quién es el director a cargo de toda la animación? Chintani ¿Quién es Chintani? El que ha hecho la animación en la película de Broly Así que Tiene muy buena pinta Imaginaos Segunda temporada de Dragon Ball Super Moro que si no sabéis quién es la cabra asesina En un vídeo relacionado con él Seguramente este personaje es espectacular La saga parece muy muy buena Incluye cosas de los patrulleros galácticos y tal Pero lo importante es La cabra asesina Que mola muchísimo Muchísimo las habilidades que tiene Es algo prácticamente distinto En plan a C de la Freezer A Black Goku En plan tiene otro tipo de poderes Mola mucho Y a partir de julio comenzará esta nueva saga Que imagino que serán los dos primeros capítulos Como un inicio A todo Antes de comenzar lo que es la saga Empezando en plan a tope ahí con este hombre Obviamente El manga lo van a sobrepasar Pero vamos El manga lleva Creo que lleva cuatro mangas O tres Cuatro si no me equivoco Y esto se lo fundirán en dos o tres capítulos No van a tardar absolutamente nada más No pasa nada El anime delante del manga Como pasó anteriormente Y todo lo que veremos en el anime Aparte del relleno que habrá Será la siguiente saga que habrá en el manga A pesar de que no ha salido todavía El manga Ni el manga lo superará Obviamente Nada más que decir chicos Eh A final de abril Trailer Y en julio La nueva serie de Dragon Ball Super Y ahora lo otro que te voy a meter aquí Vale Que he hecho yo en Twitch Muy atentos Sabéis que a mí me gusta mucho rap Y me gusta improvisar Pero nunca me junto con nadie Con el que yo pueda improvisar y nada Porque lo que es al gremio de mis amigos Pues no le suele gustar lo que es el rap Entonces bueno No le gusta rap Entonces claro Muchas veces yo me pongo una base Y me pongo improvisar He intentado Que se me quite un poquito la vergüenza Porque me da mucha vergüenza Y me pongo muy nervioso Repito muchas palabras Muchas cosas de sentido Me pongo muy nervioso Pero he estado en Twitch Haciendo un directo Y en el directo he hecho Varias improvisaciones Que te lo voy a poner aquí Creo que lo he hecho mucho Con la terminación Haciendo con la terminación De AR y de AL Eh Ha estado bastante bien Creo yo No lo sé Pero te voy a poner una parte En la que yo he estado improvisando Con algunos comentarios del chat Por si me veis que hay alguna Me digo Alguna tontería o algo así Son comentarios que están en el chat Que yo he estado improvisando Con los comentarios del chat Y con la misma terminación Es un Un bucle muy raro ¿Vale? Nada más que decir Espero que te guste Ponerme en los comentarios Si os guste Y si os gustaría ver algo De rap Improvisaciones en el canal Que voy a intentar Que se me quite la vergüenza Y hacer como más lo que me gusta Y te lo intentaré traer De vez en cuando Así que nada más que decir Y si lo apoyas mucho Si tienes muchísimos likes Sobre todo likes Quiero que lo petéis a tope Lo traeré Intentaré traer alguna improvisación Sobre algún juego Algo así ¿Vale? Que estoy intentando mejorar Poco a poco Nada más que decir Espero que te guste Y espero que lo disfrutéis Voy a poner y más Yo te voy a masticar Yo me voy pa' lima ¿Qué coño me va a contar? Hermano claro Esa cara Te la voy a destapar Mira cuando empiezo yo a fluir Te puedo destruir Sobre todo cuando empiezo a destacar Voy a hacerlo Con la misma terminación Soy un Pokémon en evolución ¿Qué coño me van a contar? Saco tarjeta roja Y tú te enojas Pero del partido rápido Contra mí te irás Vuelvo yo de nuevo Yo te tumbo en el juego Y ahora mismo Tú me estás mirando Tú te vas a martirizar Tiro yo el martillo Siempre brillo Y ahora mismo te aniquilo Y cepillo con este rap Vamos a hacerlo Cuando van a conocerlo Disparo como un tirador Servio bebo en cualquier bar Claro que tú vas a disparar Tu arma se va a encaquillar No pueden contra mí Soy el puto ass Haciendo rap tan bueno Yo te quemo No pueden conmigo Marco goles Que yo voy a anotar ¿Qué me va a contar? Para el corta si te acortan La corta de ahora mismo Tan final Le están dando like Sin saber lo que estoy poniendo Estamos en directo Aquí pasarse Espera, espera Aquí Acabo de empezar Voy a hacerlo todo Con la misma terminación Me gritan con exclamación Pero no me van a alcanzar Ir a la próxima convención No puedo ir No me han invitado hermano Y no sé si lo lograré llegar Que me perdí No te has perdido nada camarada Ahora mismo el directo acaba de empezar Crea una waifu que esté buena Que te baile la macarena Y ahora mismo claro Soy el arma letal ¿Qué está pasando cuando estoy rapeando? El suscriptor ahora mismo La cuenta la acaba de lanzar Te acabas de suscribir Te doy las gracias de tu corazón Y un cofre yo te voy a regalar ¿Qué coño está pasando? Rafa está rapeando Y el cofre ahora mismo Te lo acabo de enviar Puedes abrir las cartas Que tengo mucha esperanza En que algo bueno a ti te puede tocar Me dicen hola, hola hermano Hola guapo, hola japo Improvisando mucho Me van a amenazar El mejor directo El torneo de Goichi Claro porque ahora mismo voy a disparar Raperos demasiado profesional Demasiada inteligencia No es diligencia Pero todo lo voy a enlazar Si es que me es muy fácil Hacerlo con la misma terminación Y todo hacerlo cuando empiezo a rapear Me dicen derruido Rafa no ha derruido Rapeado de mil formas Soy un puto all star Solamente saco yo tarjeta roja Y tú te enojas hermano Y ahora mismo voy yo a amonestar La puerta me acaban de abrir Es mi colega Sus palabras la niegan Por favor no la abras más Que estoy haciendo un directo Lo hago tan perfecto Que todas las palabras Yo las puedo combinar Hola buena ¿Dónde está Pulgo? Contesta en mi cama Contándome su drama Y luego él se pone a llorar Que fácil es hacerlo Con toda esta terminación Pero no voy a hacer Una serie del arc Te veo en el colectivo Cuando vengo Tengo estilo improvisando Sigo siendo tu arma letal No soy Armageddon Tampoco soy del gueto Pero madre mía Están flipando Cuando empiezo a improvisar Te acaba de modificar Youtube Youtube es una mierda Se resume a otro No le puede notificar Me dicen Rafa ¿Cómo está? Yo estoy demasiado bien ¿No ves cómo me la estoy sacando? Cuando empiezo a rapear Métete en conmigo Y fija qué pasa Rafa te repasan Dice hora ¿Qué hora es? Lo van a lamentar No soy el terminador Ni sub cero Soy un ser supremo Lanzo magia de hielo Y te puedo hasta congelar De nuevo, te lo juro Una vez más Una vez más Yo Vengo yo cantando Sigo siendo el mejor Te robo el honor Incluso yo que robo tus ovarios Tengo tanto nivel Yo no soy un estepa Ahora mismo tampoco soy un estepa Estefario Pero estoy lanzando rayos Claro yo te mato En batalla Todo de gallos Porque tengo trucos varios Nadie se puede picar conmigo No me tengas de enemigo Porque yo no tengo adversario Estoy haciéndolo todo No cuento yo los días Ni la monotonía Que hay en mi calendario Estoy perdiendo yo mi tiempo Mi tiempo y cash Que me va a contar Incluso estoy perdiendo Todos mis horarios Ahora que yo estoy cantando Canto como un pájaro Tal vez como un canario El mejor rapero Yo te demuestro Que te desespero Porque tengo el nivel extraordinario La gente fliparía Si me escucharía Si yo sonaría Directamente Tal vez en la radio No pueden cantar Que coño me van a contar O fliparían incluso más Si me subo a un escenario No pueden ganarme Tengo poder latente Escupo rima con arte Soy revolucionario Hago rap tan bueno Que me está siguiendo Ahora mismo Pero yo he matado A ese sicario Que coño va a pasar Soy el capitán pirata Con mi fragata Me he transformado En corsario Tantas veces Que yo he memorizado Tantas palabras Que parece Que me he comido Un puto diccionario Haciendo loco Con la misma terminación Madre mía La puta Que si yo tengo vocabulario Soy el mejor rapero Y yo te como A pesar de todo A probar tu sabor Agar ¡Ay! Agario ¡Qué mal! No podio No podio No podio Mira que parto Hermano ¿Cómo va? Doble tempo Doble tempo Ah Quieren doble tempo Me lo puedo marcar No pueden conmigo Me puedo estresar No pasa nada hermano Mira cuando vengo a la primera Como en el hippie hollow Yo te puedo decapitar No pueden conmigo Mi dicen de patata Cuando pego yo De caca Grapo Grapo ¿Qué me vas a contar? Mejor rapero cuando viene Me está señalando Pero yo tu dedo Si quiero puedo anular Mi dicen de Goku No juego al Sudoku Te mato pa' afuera No soy un otaku No pueden ganarme Ahora mismo Yo claro Te mando pa' afuera Yo que sigo siendo un mago Dicen que caca Te mando pa' caraca Mi rima que cogiste atrapa No pueden ganarme Ni tentarme improvisando Y ahora mismo hermano Que me cuenta niño rata No pueden ganarme Vegita derrita No pueden conmigo Mi rima de capita La rima que vengo cantando No pueden conmigo Yo pongo la línea y delimita No pueden ganarme Estos jackos Te mando pa' afuera Niñato Te doy con mi nunchaco No pueden conmigo Y ahora mismo Rafa Que canta y te irrita Mira lo tengo No pueden vencerme Yo claro que tengo El poder latente Yo no soy el monstruo Te falta limpetud Improvisando Y ahora me ve mucha gente No soy Black Goku Pero si yo quiero Destruir todos los continentes A pesar de todo Yo no soy paciente Y al contrario que mucha gente Sigo siendo diferente Toma el doble tiempo Que me marco No pueden conmigo Yo escupo mi hardcore La rima que vengo cantando No pueden conmigo Yo no soy ni siquiera un narco Claro que despliego mi hala Me transformo como en un alcohol No pueden ganarme Ni siquiera cuando van Todos ellos llenos de alcohol Busca el cofre Me dan el oro El oro no lo encuentro No tengo el tesoro Rima tan buena No pueden conmigo Yo pienso en mierda Y luego no funciono Rima tan buena Que plata o plomo Plata o plomo Y disparo No me gana ni por asomo Rima tan buena No pueden conmigo Yo cojo la primera Y si quiero te como Ah Ropero Mira no soy Escobar Soy un rapero Y ahora mismo soy tu arma letal Voy a ser una estructura Y de desespero Que coño me van a contar Te pollo a pelo Te prendo fuego Y ahora mismo voy a cotar Ey Esto soy Pablo Escobar Ey Lo voy a demostrar Veis No podéis En freestyle Ahora mismo Les voy a anotar Rima tan buena No pueden conmigo Las venas se van a cortar No quieres doble tempo Ahora mismo Mira madre mía La que me la acabo de sacar Va Ya está Ya está Ya 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 Uuuuuh Muchísimas gracias Por ver el vídeo Recuerda darle un buen like Si eres buena persona Y suscribirte Si eres más buena persona Aún Y os recuerdo Que si le dais un click A una de las dos imágenes Podéis ver Otro vídeo En el canal Muchas gracias Como siempre Y espero que tengáis Un buen día Chau 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 Chau